¿Qué impacto tiene las condiciones de trabajo de las personas en el desarrollo de estas enfermedades no transmisibles? ¿Qué impacto tiene las condiciones de trabajo en el eje de las distintas dimensiones? Porque a partir del trabajo se accede a determinados bienes y servicios por la remuneración y eso condiciona determinados factores de riesgo desde el alimento hasta la vivienda y la recreación. Entonces es importante algunas estrategias que la Organización Panamericana de la Salud ha estado auspiciando ya hace como una década de lo que llamaba empresas saludables o lugares saludables en donde se incorpora la pausa activa, se incorpora para combatir el sedentarismo, la posibilidad de proveer alimentos saludables. ¡Gracias!